Sexto aniversario de Sonido Sam, que ustedes se diviertan. Todo listo en esta noche, a punto de iniciar. Bienvenidos, bienvenidos hoy, que ustedes se diviertan. Esta es la presencia musical, directamente desde el corazón de esta pasanza para mí. Bienvenidos, bienvenidos en esta noche. Te contamos con toda la presencia en esa gran ocasión, de la juventud de la colonia Tlacomuygo, y deseamos acompañar en el gran aniversario de Sonido Sam. Bienvenidos, todo instalado para que tú te diviertas en esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos, bienvenidos hoy. Bienvenidos, bienvenidos hoy. Queremos, queremos iniciar con algo de la música programable para ti, la música que queremos dedicar a toda la gente en la colonia Tlacomuygo, y a toda la juventud que de esta noche ya nos honra con su grata presencia. Así es que, vamos a iniciar en este gran super aniversario de los dos amigos de Sonido Sam. Hoy, a presencia de su servidor, Sonido Yambao, que ustedes en verdad la pasen de lo mejor. Queremos de antemano informarles que tenemos ya las paquillas en la parte, tanto del lado norte como del lado sur. Ya tenemos los boletos a la venta, hoy deseando en verdad que ustedes se diviertan en esta gran ocasión. Vamos a iniciar, y que mejor, con este tema, este es el número de Pumbo y Maracas, este gran tema que queremos dedicar en especial para los dos amigos de aquí, de la colonia Tlacomuygo. Vámonos, dice así, Pumbo, Pumbo y Maracas. Pumbo y Maracas. Esta es la música con guitarras en esta noche. Vámonos, dice así. Pumbo y Maracas. Está presente la doctora, a por esto. La cuera. En esta noche. Pumbo y Maracas. 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 ¡Bombo, bombo, bombo y maracas! ¡Bombo, bombo, bombo y maracas! ¡Bombo, bombo y maracas! ¡Bombo, bombo y maracas! ¡Bombo, bombo y maracas! Bienvenidos hoy, A el octavo aniversario de Suelidos Anja. Como dice, como dice Bombo y maracas Ya me ha dado Bombo, bombo, bombo y maracas Bombo, bombo, bombo y amor Bombo, bombo, bombo y maracas Bombo, bombo, bombo y amor Bombo, bombo, bombo y maracas Bombo, bombo, bombo y amor Bombo, bombo, bombo y maracas Bombo, bombo, bombo y amor ¡Eso es! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Elo sabrosito en esta noche para nozar! ¡Vámonos! ¡Ale, dale, dale! ¡Siga, Santa! ¡Siga, Santa! ¡Siga! Bombo, bombo, bombo y maracas Bombo, bombo, bombo y amor Eso es la música, el ritmo y el sabor Eso es la música, el ritmo y el sabor Eso es la música, el ritmo y el sabor Eso es la música, el ritmo y el sabor Eso es la música, el ritmo y el sabor Eso es la música, 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 el sabor Y el sabor Eso es la música Eso es la música, el sabor